Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber, el programa para todas esas personas curiosas con ganas de saber, de aprender, de conocer cosas nuevas y otras que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de arte y vida. Y para ello contamos con la presencia de Juan Manuel Ponet. Juan Manuel, bienvenido. No sé si debo decir yo bienvenido o que tú me des la bienvenida a mí, porque estábamos en tu casa, por eso lo digo. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme recibido para este episodio de la serie Sapere Aude. Y para quienes no te conozcan, tengo que decir, sí o sí, que eres uno de los grandes críticos de arte en España y en el mundo. O sea, para quienes no sepan de ti. Dicho esto, empiezo con la pregunta de rigor que siempre hago a mis invitados. ¿Quién es Juan Manuel Ponet? Pues es un poeta metido a crítico de arte, que es una tradición que es bastante francesa. Yo soy de madre francesa y es la tradición de modelera, poliner, André Breton. En fin, no estoy poniéndome en ese palmarés, sino simplemente que es ese tipo de críticos que ha habido muchísimos más y que sigue habiendo hoy de poetas metidos a críticos de arte. Y en el mundo hispánico hay menos, pero es una tradición que representarían Eugenio II, Ramón Gómez de la Serna, Octavio Paz, Ángel Crespo, Zirlot, Juan Eduardo Zirlot, que te he enseñado un libro de él hace un rato, pues es uno de los críticos que es un poeta. Que los que somos a la vez poetas y críticos, pues los poetas dicen que somos críticos de arte y los críticos de arte dicen que somos poetas. A veces nos pasa, las dobles militancias se pagan.